estuvimos ahí vacilando, hasta este gateo ve, hasta este gateo, si usted no gateo, gateo la presto barba, gatearon todas gateo pero en la casa también, no pero todas gatearon no gateaste, no gateaste, va, va, si no has gateado ya me voy a poner a gatear el video que quieren allí en el amigo, dice que la noche un poco de decoración el video en vivo pero ahorita allí hay una niña marina que hoy está esperando alba gato y él, y va a llegar solo usted es el único que puede hacer, porque dicen que ya la previa, la previa y nos ha quedado viendo y llevo aquí, mis reyes, para que lo oigan, ellos se lo hacen, ellos se lo hacen, ellos se oye todo allá todavía están necesitando a la persona, lo que pasa es que están esperando a alguien están esperando a alguien, a nadie, porque yo soy la que, a alguien le han dado el contrato para que la persona da 200 dólares y ahora tiene que ser el sábado después del bailongo vamos van a inaugurar pero oiga tiene que ser ahora el contrato si usted quiere vaya a hablar con él yo le dije mire sábado es a que hora más va a las 4 en adelante a las 4 en adelante hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana si usted quiere vaya a hablar con ella yo lo puedo acompañar para que mire que ella a mí me lo ha encargado ¿cuál es? el de la esquina donde está el chupadero vamos con cerca mire son 200 merga si fíjese que no yo sé 200 pollones no yo sé yo sé pero ¿y usted qué puede hacer? porque usted tiene todo si si pero vamos a vamos a ir primero al baile porque lo que pasa es que la gente ya la tenemos ahí que vamos a ir a las 4 vamos a ir ahí primero ya se apagó yo mi entrada ¿ya apagó su entrada usted? sí solo porque me había perdido un diarito ajá es que ya lo tra... era a las 2 pero lo trasladaron a las 4 de la tarde y usted no pasa ni a Shakira yo le veo que usted cosa seria ni a Shakira mire venga ¿a dónde aprende usted a bailar tan bonito? no hombre es que... no no es que yo la veo que usted hace un no como ya tarde sale ya tarde sale de trabajar aquí a mi hija me echaron los pasos porque miro yo que la... que la yajaira y todos los caminos saben como que hago como que hay café a mi hija me ha perdido a mi hija me ha perdido ¿cuántos años tiene usted? ya no me hace maquina no sé cuantos años tiene Lexa Lexa le acaba de pasar la Lexa ¿cualdad? chica eh pero mire mire su... ¡eh! la café colado saluda a miñeco batrín ¡eh! saludos a la café colado rico café colado hasta Baja California ¡eh! yamim también yamim yamim 24 yamim 24 yamim 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 saluditos un abrazo fuerte desde acá hasta donde esté y bueno, y en más le voy a mandar un beso también que lo canche porque solo Yamin dice hola hola ah este le quería dar un abrazo ¿a qué? es el chapate se va a dejar para acá tranquilo vamos a ir solo para eh Tiroloco saluditos bienvenido pero después venimos yo le agradezco hoy se anda buscando hey Geinaldi 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 buen nombre le pusieron buen nombre le pusieron el canal ay pero hasta aquí se viene ese olor es el viejo aquel que me va a regalar una suscriptora mira acá y no me lo pongo ay que bárbaro hola la reina la reina la reina la reina ahí van como que eran locos con globos y no se que con eso aquí a usted que le importa la herida pero esos globos bien bonitos bien bonitos en un lado con gas con gas con gas quien ha traído globos así con gas aquí dígame yo doy un éxito a dos cerca que nunca han venido cosas así logísticas como las que vimos aquel día hay que ver que somos locos que los van tan ricos para ver viernes pues pero no te la pasamos bien si gracias a dios si muy bonito muy bonito y lástima que ayer no estuvo para gatear que ayer todos gateamos yo gateé porque como ayer el día estamos en el día el niño pues estaba bien divertido bien bonito ahí vea los vídeos ahí va a ver si no tengo celular ahí fue la madre no tiene celular ni para llamar no tiene no tiene si tengo una parada de papá pero quedó así de no hay pa' mi torpe no hay pa' 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 Ana Ramírez saludito dijo gracias señores y señoras en un momento estaremos en el bailongo ya estamos entrenando ya yo ya me vine vestido ya vengo listo verdad yo ya vengo listo y ya estamos practicando ven los primeros las primeras vueltas y después ven eh tocadito tocadito ya 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 aquí de este lado vengase aquí hagamos unos pasecitos quiero ver bueno señores eh tenemos la instructora de baile Shakira Shakira en el salvador señores Shakira en el salvador por supuesto no 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 va a hacer la pantaleta sí vamos a quitar la Shakira verdad así es que Shakira como vamos a bailar hoy hasta abajo ya 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 saben ya estamos practicando estamos listos verdad a las 4 nos pasaron cambiaron la hora era a las 2 por eso nosotros estamos temprano pero igual verdad pues nosotros somos nos gusta bueno para decirles que hasta la ropa interior blanca porque nosotros nos gusta blanco verdad así es que igual verdad de blanquito vaya va a ir a comer algo favor ah v jajaja los empaques abusado ay, no se les olvide verdad los like por supuesto hay que dejarlo Pajaritos. Con zapatos de tacón. ¿Qué pasa? La chaquira se ve. ¿Qué pasa? No. No. No, no, no. Tuvo miedo. Con zapatos de tacón. La chaquira se ve mejor. ¿Y cómo viene la chaquira? Aquí, aquí, aquí. Ya necesito saber si quieres ser mi amante. ¿Qué pasa? Con peligro. Rico. Ya comenzamos. Ya lo vamos a salir. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Doble bañada, doble bañada, doble bañada, señores, doble bañada. ¿Dónde será el baile? Dijo, pues ahí está, en la discoteca, señores, en la discoteca. En la discoteca, rey. ¿Listos? Sal, sal, sal. Baila como la chaquira, la cubana. Baila como la chaquira, la cubana. ¿Qué pasa con la oralla? Baila, 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 baila. Rico, rico, rico.